Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más Hoy voy a grabaros los últimos productos que he comprado que la verdad es que no estoy yo comprando mucho bueno, excepto en ayer y naturitas y tal que es cuando hago pedidos más grandes pero en las tiendas normales la verdad es que estoy siendo súper comedida y buenecita pero os voy a enseñar los últimos que he comprado como primeros y grandotes os enseño estos estuve en una feria de Alcalá de Henares, como siempre una feria romana que se habían inventado que yo no la conocía y estaba también mi amigo de Aloe Plan y dije, me llevo el Aloe, no vaya a ser que hasta que te vuelva a ver que son para octubre, me lo haya gastado y me encanta este Aloe, no lo puedo vivir sin él me lo aplico todos, todos, todos los días, dos, tres veces al día así que me gusta muchísimo, como podéis ver y lo compro ya en tamaño grande, gigante también me gusta mucho esta loción este me lo aplico para los ojos, para toda la piel como si fuera un tónico, me encanta y este loción integral de tomillo Aloe y árbol de té este pues para desodorizar cuando me sale algún granito cuando tengo ganas de que se quede más matificada la piel lo aplico sobre todo en la zona T y me gusta muchísimo y luego también compré aunque porque le vi que tenía aceites esenciales ya le había comprado en alguna ocasión y cogí este de aceite de ylan ylan pero bueno, fui tonta porque tenía otro que ya había comprado de Aloe plan y tenía otro que también había comprado de jabón y aníos pero bueno, aún así, pues me gusta mucho y por eso los cojo siempre abajo tengo un descuento por si lo queréis comprar esta marca está muy muy bien es de los mejores Aloe que conozco y veis que yo utilizo muchas cosas y que cuando repito es porque me gusta de verdad luego he comprado bueno, lo primero he comprado que me estoy grabando con el nuevo Xiaomi 12C mi antiguo móvil es un Xiaomi Redmi del año La Polka me resistía muchísimo a cambiarlo por ecología aunque la gente me decía que era tonta me da igual yo no quería comprar un móvil cada 5 minutos no me gusta aparte que me parece un rollo tener que cambiar todas las aplicaciones y todo el rollo aparte mi móvil aunque era antiguo ya no le cabía nada y ya tenía poca calidad era mi móvil y me encantaba pero bueno, mi hermana se compró este porque el suyo también estaba bastante antiguo y le había salido una oferta muy muy buena este estaba muy bien porque tiene bastante capacidad y mal, yo tampoco, es que me da igual estas cosas pero lo compré en Game ella lo compró me parece que por 135 o 37 euros y estaba bastante bien el anterior a este que tiene menos capacidad estaba más caro y este estaba bastante más caro o sea, más barato, perdón en Xiaomi en la tienda costaba 200 euros y en Game lo estuve mirando y digo, mira, vamos a mirarlo digo que tienen también productos nuevos y la verdad es que estaba muy bien de precio ella se lo compró y estaba encantada y tal y bueno, dije, bueno, pues lo voy a mirar para la próxima creíamos que la oferta ya se había pasado pero no, yo me lo compré por 10 euros todavía menos o sea, ya la siguiente era regalado y ya dije, bueno, pues me lo tengo que comprar y este era el mío que tenía anterior el pobrecito ya estaba roto por aquí y estaba un poquillo perjudicado pero es que es muy bonito mi niño y me ha dado mucha, mucha vida y aún así sigue aguantando o sea, que la verdad es que se ha caído 200 veces y se me rotó la pantalla se me rompió la pantalla la esquinita pero bueno, yo ya me acostumbré y a usarlo así y este vez me costó 127,99 en game y la verdad es que, bueno pues estoy grabando con él y entonces como que lo vi una oportunidad porque mi cámara de grabar también se había roto así que dije, bueno, pues lo tengo que comprar sí o sí y luego hice un pedido a Primor y compré varias cositas tienes que llegar a 25 grados 25 grados a 25 euros para que te llegue gratis el envío entonces quería comprar estos champús colorantes que os he enseñado en el vídeo anterior que los estoy utilizando a modo de tinte es un champú, ¿vale? te lo tienes que aplicar y te lo puedes dejar o 20 minutos si quieres solamente un tonito o más rato si quieres ya cubrir canas o que cojas un tono más intenso yo este había probado varios que tenía en casa por casa porque ya me los había comprado hace tiempo y nunca los utilizaba y dejó un tono bonito pero este en concreto me dejó el tono natural de mi pelo un poco más oscuro tal vez pero el tono natural de mi pelo la henna últimamente que había estado utilizando me había dejado ya dos colores porque estaba utilizando este de Ria Radde Cian y me había dejado como un color y siempre me preguntaban ¿qué tienes? dos colores diferentes en el pelo y me daba muchísima rabia pero con este ya se me han unificado ¿qué hago? pues la mitad del sobre me lo aplico es un champú he lavado el pelo me lo he hecho y da como espumita y me lo dejo durante una hora hora y algo y el otro trozo me lo aplico pues es que dura una semana dos semanas como máximo pero bueno que la henna me pasaba igual me lo aplico después a las dos semanas cuesta un euro por lo tanto está súper bien y me cogí bastantes porque cuando vas a la tienda no tienen otro color o no tienen directamente porque la gente como que se lo sabe entonces pues me cogí bastantes y mi hermana igual también se cogió bastantes de estos y ¿qué más? para llegar a los 25 euros cogí este ácido hialurónico de Ordinary al 2% más B5 porque me gusta utilizarlo con niacinamida de la misma marca que es en polvo y se puede utilizar con este producto para disolverlo entonces pues me cogí este que es este el que va dentro ya es terminado está bastante bien deja la piel suavecita y demás me cogí esta máscara de pestañas no de pestañas no de cejas para colocarlas bien y que se maquillen un poquito ese es de Deli Plus y del pedido este de Primor que os estaba diciendo que lo he mezclado disculpadme he cogido este serum de Nakomi con peptidos al 10% la verdad es que los serum estos de Nakomi están fenomenal os los recomiendo son muy baratitos y merecen la pena tiene Matrixil ProLegym Matrixil con Morphomix es que todo en inglés pues bueno aquí lo veis vale la pronunciación seguramente no es la correcta pero merece la pena la verdad está muy 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 bien luego también de la misma marca de Nakomi hace tiempo en Vita 33 o en alguna de estas cogí una de estas porque estaba en promoción y le cogí una a mi madre y otra para mí y la verdad es que me gustó un montón es una manteca de karité huele muy muy bien esta es de olor creo que es a naranja no esta es con té verde cuesta 2,50 y es que la verdad es que cunde bastante tiene unos ingredientes buenísimos porque el primero es manteca de karité argán aceite de argán y vitamina E y un poco de perfume merece la pena para los pies las piernas está muy muy bien otra crema que me ha gustado un montón de Carrefour es esta crema para el cuerpo de karité bio soft además es súper baratita vale también para la cara no lo sabía mira no me había fijado que valía también para la cara bueno pues igual para la cara no sé si me animaré a utilizarla pero para el cuerpo la verdad es que está genial me gusta un montón es muy untulsita y huele a coco uff si os gusta el olor a coco os va a encantar cuesta bastante menos que las de The Body Shop y no merece la pena una de The Body Shop en comparación con esta la verdad está muy muy bien este es el de Nakomi que no os lo he enseñado este es el de Peptidos vale y luego en una revista regalaban esta esta manteca no es una manteca es un yogur yogur es un yogur de aguacate 48 horas hidratada para piel normal o seca y se absorbe súper rápido esta no la he utilizado todavía he utilizado en en la tienda para probar y bueno me gustaba así que dije bueno pues ya que la regalan en la revista pues por qué no y luego del Lash estos polvos matificantes que tenía yo la curiosidad de probarlos a ver qué tal dejan dan un poquito de tono mirad ahí viene la marca ahí lo he abierto solo un trocito para que no se salgan ahí un montón y bueno lo que me ha decepcionado un poco que no mire los ingredientes cuando los cogí es que tienen talco como primer ingrediente ya sabéis que el talco pues bueno pues no es uno uno de los mejores productos tienen talco tienen almidón de tapioca aceite orgánico de jojoba apto para veganos y synthetic fluorophyte que no sé lo que será pero bueno te pone que es para fijar el maquillaje y utilízalos por todo el rostro utilizando su su borla no sé siempre me han llamado la atención así que los cogí y yo creo que ya está de los productos que veis que he sido muy buena y no he comprado mucho nos vemos en los siguientes vídeos un besazo chaito chao chao chaito chaito